Helen Sharman, que en 1991 se convirtió en la primera astronauta del Reino Unido que viajó al espacio, se muestra rotunda a la hora de valorar la posibilidad de que haya otras formas de vida en el espacio. Los extraterrestres existen. Según The Guardian, la mujer explicó que, con tantos miles de millones de estrellas en el universo, debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. —Es posible que estén aquí y ahora, y simplemente no podamos verlos —continuó la astronauta. Sharman fue la primera cosmonauta británica. En 1991 pasó ocho días en el espacio donde se unió a la misión soviética de la Estación Espacial Mir. En ese momento tenía 27 años.